Y estoy enojado, sí, ¿por qué no? Estoy enojado conmigo y con vos Estoy contracturado de luchar y no ver una salida por la que algunos van Estoy cansado de correr, estoy mirando atrás y busco creer en algo que me incite a mejorar En algo que me diga botas para más, sí, me siento tirado después de ver A esos niños pidiendo dinero para comer, la locura e indiferencia no quiere ver Caritas marrones con ganas de morder, móvete e ingéntalo de una vez No puedo verte con esa cara de pez, que todo sea así, intentalo mover, yo solo necesito Y esto es fin de mes, y esto es mi fin de mes, y esto es tu fin de mes Defendiendo una causa porque la veo justa Yo te digo lo que vos escucha, no te gusta, con esta banda y mi propia voz Yo te digo lo que vos se sudas en vos Gnocchi D, eso soy yo, si quieres ser mi hermano, acepta tu error Si sos rojo, blanco y negro, odio otro color, acepta mis ideas, es lo mejor Si vos las tiradas abandonaste, que estás vacío, si no hay por qué luchar Y acórdate de inscribirte en carreras de embolsado, no importa que luchar Por llegar a algún lado, no importa cuál, siempre que sea bueno No tomes atajos fáciles tomando veneno para el que nació aquí Y ve la verdad, no me dejes mentir, es la realidad Y esto es fin de mes, y esto es mi fin de mes, y esto es tu fin de mes Y esto es el fin de mes, y esto es mi fin de mes, y esto es tu fin de mes, y esto es el fin Y estoy enojado, sí, por qué no estoy enojado conmigo y con vos Estoy contracturado de luchar y no ver una salida por la que algunos van Estoy cansado de correr, estoy mirando atrás y busco creer en algo que me incite a mejorar En algo que me diga, vos estás para más, sí, me siento tirado después de ver A esos niños pidiendo dinero para comer, la locura indiferencia no quiere ver Caritas marrones con ganas de morder, movete, inténtalo Y una vez no puedo verte con esa cara de pez Que todo sea así, inténtalo mover, yo solo necesito Y esto es fin de mes, y esto es mi fin de mes, y esto es tu fin de mes Y esto es fin de mes, y esto es mi fin de mes, y esto es tu fin de mes Y esto es tu fin de mes Gracias por ver... Gracias.